Y hoy era el día, es el día en donde al menos el alumnado del turno mañana estuvo presente. Nosotros cuando salimos para lo de la casa de los papás de Joaquín, los vimos a los chicos que ya estaban en las aulas, pero iban saliendo de a poco. Aquí se constituyó un gabinete que ha venido a trabajar tanto en el turno mañana, van a venir también ahora en un rato los chicos del turno tarde. Entendemos que solo es esto el cursado. Dicen que son profesionales, psicólogos, psicopedagogos, que ha venido desde la provincia, la escuela está intervenida porque se ha iniciado una investigación interna, pero además quieren que los chicos hablen, cuenten un poco de esto. Yo quiero contarles que ha explotado una bomba, más allá de lo de Joaquín. Digamos, lo de Joaquín ha sido el puntapié inicial para que explote esta bomba de la cantidad de casos de bullying que hay, no solo en esta escuela, sino en la que tengo a mis espaldas, se ve un poquito por allá, es otro colegio secundario. Hay varias escuelas aquí alrededor y las cosas que cuentan de lo que sucede con los chicos es realmente shockeante, cambios de curso, cambios de escuela por tema de bullying y que no se había abordado o no se ha pensado abordarlo hasta hoy, hasta que tenemos un chico que, repito, si bien no sabemos si tiene algo que ver el tema del bullying con esto, bueno, sí se ha puesto a cuestionar el tema. Esto sirve para monitorear todas las falencias y todos los problemas, pero lo que dice el fiscal no se trata de un caso de bullying que terminó con la idea de Joaquín. Y sería fantástico que los maestros hablen, no para hablar con nosotros, sino para contar. Pero tienen la orden de no hablar, de no hablar, de la directora, toda esta costumbre de creer que callándose solucionan las cosas. No, qué cosa, por favor. Pero no bullying en este caso, que investiguen en otros casos, bárbaro. Sí, por supuesto, por supuesto. En un ratito, Paulo, chicos, hay una marcha de silencio, si bien no se va a marchar, van a llegar hasta aquí la mamá de Joaquín con algunas vecinas y otros papás y vienen a dejar velas y fotos en un lugar muy puntual, porque acá, justo acá, es donde estaba la bici de Joaquín. En este lugar tenemos la foto que registra ese momento y lo que decía Mariela es el lugar al que nadie quiso mirar, el lugar al que nadie le prestó atención. La bici de Joaquín estuvo aquí hasta que alguno de sus allegados, familiares, no recuerdo bien en este momento quién es que le dice a Mariela. Una prima, creo, ¿no? La bici de Joaquín está en la escuela todavía. Me sigue pareciendo algo increíble, Juli, y no sé cuál es la sensación ahí, que no haya ningún tipo de altar, lugar de ofrenda en el colegio por lo sucedido. Vos me estás diciendo que están yendo a llevar velas, flores ahora, los familiares, pero no hay nada institucional. Me llama la atención que el colegio no haga nada institucional. Con el colegio se siente amenazado por las denuncias. Sí, están fríos, son todos ahí que por ahí creen que se hacen un altar, por ahí los están culpando de algo. Paulo, yo sigo insistiendo con lo mismo y yo le escuchaba atentamente el desgarrador testimonio de la mamá de Mariela. ¿En el colegio no advirtieron que él no estaba? ¿No se dieron cuenta que faltaba? ¿No se dieron cuenta que el otro chiquito andaba con el celular? Estaba la bicicleta ahí. Estaba la bicicleta. ¿Cómo no llamaron a la casa y decían, che, no está Joaquín acá? Bueno, tal vez por eso es que el colegio no quiere salir a hablar. Bueno, pero tiene que hacerse cargo, Pamela, de esto.